Ajá. Era epic, yo. Going down. Desde el ghetto, la vieja escuela. Checa. War time. Barbero 507. This is the real. Con el ragal. Era epic. Che. Cartagena, Colombia. Che. Era epic. Ahora los pájaros le tiran a la recopeta. Están volando muy alto como cometas. Se creen águilas y solo son pichones. Pero van a entenderlo cuando conmigo se metan. Ahora los pájaros le tiran a la recopeta. Están volando muy alto como cometas. Se creen águilas y solo son pichones. Pero van a entender. Ellos vienen del ghetto, son de la calle. Ellos son coletos, pero tienen style. No se arrepienten nunca de ser como son. Les gusta el rap y dominan el microphone. Ellos tienen tres décadas de estar en la yeka. Metiéndole al feeling y comiendo barepas. Ellos tienen mucha opción. No son caricatura. Tienen hijos y ganas. Son personas maduras. Ellos no andan hablando de hindú min. Lo que ustedes hacen ahora ellos lo hicieron en los ochentas. Ellos son personajes sin reconocimiento. Ellos no lo inventaron. Nacieron con un talento. Ellos fueron los primeros raperos de Cartagena. Ellos improvisando. Son muy buenos en escena. Si no hubiera por ellos esto estuviera jodido. No hubiera raperos sino que poco esto es cío. Lo que va, lo que va. Vamos a darles clase. Porque son artistas fugaces. No son como nosotros con estos sin así. La vieja no la pararán. Sé que ellos tratarán. Y como siempre lo mismo se estrellarán. El yo que pasó. Te quito, te quito. Pues dividí. Dos remi han llegado lo de raíz. Salí de tomato. Y la candela se que quemó. A los sujetos enemigos. Y es mejor que todos corran. Porque vengo de casa o safari. Disparando. Pero con letra selecta. Conviene. Al que interviene también muere. Sapo aquí no se quieren. Quieren matarme y darme. Y hasta ganarme. De a que pase mortal. Yo soy más nazi. Ahora los pájaros le tiran a la ecopeta. Están volando muy alto como cometa. Se creen águila y solo son pichones. Pero van a entenderlo cuando conmigo se metan. Ahora los pájaros le tiran a la ecopeta. Están volando muy alto como cometa. Se creen águila y solo son pichones. Pero van a entender. Yo. Agarra tu fucking cuaderno. Con una pluma. Siéntate en esa silla. Prende la radio. Y pon mucha atención. Yo no pienso pagar por esto. Broda. A las emisoras. Si la quiere sonar que la suenen. O si no. Que se jodan. Yo nací con el talento. Lo demás es cuento. Cuando ustedes hacen un tema. Yo tengo un agujito. Pa regarlo en el barrio. Donde es mi escenario. Del gueto pa'l gueto. Viejo y con talento. Apagao. Jamás. El tiempo te lo ha dicho. Ustedes sigan con su estilo malo. Nuevo y picho. Cabrones. Ya me cabríe de sus canciones. El mismo se anuló con sus malditos reggaetones. Cuando suene la trompeta. Ustedes no la escucharán. Seguirán con su perrón. El infierno. Con sataná. Allá no te va a escuchar. Ni tu mamá. Ni tu papá. Allá nadie más a las pocas. Te va a oír reggaetonear. Tú nunca pararás. Ven de hacer tu porquería. Por eso. Pagas la payola. Todos los días. No que va. No que va. Vamos a darles clase. Porque son artistas fugaces. No son como nosotros. Con esto se nacen.